¿Qué sorpresa, señorías, que hoy que repetíamos debate, repetíamos iniciativa, resulta que el grupo que aprobó esta ley, con mayoría absoluta, señor Istudiz, hace usted una enmienda a la plana, niega a la mayor, a la postura que su grupo mantuvo en la legislatura pasada donde se hizo una comisión en la que creo que llegamos a un acuerdo importante para sacar aspectos de esta ley? Mire, además, utilizando los mismos argumentos que utilizó el anterior portavoz del Partido Popular, precisamente, para asegurar y apoyar la propuesta del Partido Nacionalista Vasco. Creo, señoría, que el ejercicio de funambulismo que ha hecho hoy ha sido muy notable y creo que aporta bien poco al contexto político, a no ser, señoría, que usted lo que pretenda sea hacer seguidismo de Vox, que creo que es en lo que están ahora. Pero, mire, creo que hoy la responsabilidad que tenemos en esta Cámara es la de lanzar un mensaje claro a los ciudadanos, un mensaje en un momento de incertidumbre, un mensaje creo que debería ser claro y conciso y es que en este país el ejercicio de las libertades y garantía de derechos tiene que ser un avance más de nuestra sociedad. Y esta ley lo que es, es un retroceso claro sobre esa libertad de avance. Mire, mi partido mantiene la misma posición ahora que antes. Mi partido tiene 140 años de historia, señor Mateu. En materia de garantía de derechos y de avances sociales hay muy pocos partidos políticos que puedan darnos lecciones. Por eso quiero decirle que hoy no se debe, hoy no se puede, esperar otra posición de un partido político como el nuestro, que no sea la de continuar con el ejercicio que hemos venido haciendo en esta Cámara, un ejercicio de responsabilidad, que nos llevó también a plantear recursos de inconstitucionalidad. Por cierto, señora Dantas, Esquerra Republicana no ha estado afirmando esos recursos de inconstitucionalidad. Por lo tanto, vuelvo a repetir lecciones también las justas al Partido Socialista. Qué ironía hoy, ¿verdad? Qué ironía. Ustedes han dicho que hace mucho tiempo que abordamos este debate. Fíjense, tres años, casi exactamente tres años, el 21 de septiembre del año 2017, hablábamos aquí de esta tramitación, sobre una tramitación de enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Bildu. Ese día también se debatía en esta Cámara sobre la comisión de investigación del uso partidista del Ministerio del Interior por parte del Partido Popular. Ironía del destino, decía, hoy también hablamos de ley de seguridad para tramitarla y el jueves hablamos también de la creación de una comisión de investigación sobre el Partido Popular y sobre qué hizo en el Ministerio del Interior. No voy a decir nada nuevo. Creo que ya lo han dicho bastantes de sus señorías cuál era el objetivo real de esta ley. El Partido Popular se enfrentaba, cuando aprobó esta ley, a una situación complicada en la calle, una situación que necesitaba amordazar, una situación política que también necesitaba amordazar y una situación en la opinión pública que también tenía que amordazar con sus múltiples casos de corrupción. Para conseguirlo, a ustedes no les tembló la mano. No les tembló la mano ni para cambiar el código penal ni para aprobar esta ley. No les tembló la mano para acotar derechos fundamentales de los ciudadanos, para acotar el derecho de expresión, de manifestación, de huelga o de tránsito. Y lo que es peor, ustedes ampararon y dieron cobijo a todo esto desde el Ministerio del Interior. Ustedes crearon, y cito literalmente, las conclusiones de la Comisión de Investigación, una estructura destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, persecución de adversarios políticos. Todo esto, señorías, lo hacían con la anuencia, con el apoyo y con el aplauso de un diputado por Ávila que estaba sentado ahí, que hoy sigue sentado ahí, pero hoy ya no es diputado por Ávila. Hoy resulta que es diputado por Madrid, resulta que es presidente del Partido Popular y resulta que dice no saber nada. Pero fíjense qué cosas también que ironías tiene el destino, ¿verdad? En el viaje de Ávila a Madrid no dudó en contar con una persona al lado, a su lado, de máxima confianza, que era el señor Cosidó. Primero como padrino político en las primarias del Partido Popular, después como portavoz en el Senado y ahora permitiendo que cobre un sueldo público asesorando al presidente de la Junta de Castilla y León, no sabemos en qué. Tampoco dudó el diputado por Madrid y presidente del Partido Popular, nada más llegar a la presencia de su partido, en colocar al reprobado ministro Fernández Díaz en su dirección nacional al frente del área de interior. No sé si sería para agradecerle la gestión que hizo en el Ministerio del Interior. Voy finalizando, señor Gutiérrez. Usted se hablaba del binomio entre seguridad y libertad. Para mi partido existe ese binomio. Pero le voy a decir una cosa más. Hay que meter otra baleadora en juego y es la de la igualdad. Igualdad que ustedes no comparten. Sin igualdad no hay libertad, pero si en un espacio igualitario y libre no hay capacidad, si no hay seguridad, para ejercerlo. Miren, señorías, para nuestro partido es una prioridad colaborar con la justicia para erradicar policías políticas del Ministerio del Interior. Esto sí es defender la honorabilidad de policía y la Guardia Civil. Necesitamos realizar cambios profundos en la ley de seguridad. Y estos cambios profundos tienen que afectar a otros ámbitos que tienen que ver con el Ministerio del Interior. Miren, les citaba antes esa sesión que se celebró el 21 de septiembre del año 2017. Quiero hacerles una cita para cerrar mi intervención, que creo que es bastante clarificadora, no solo de lo que pasaba antes, sino de lo que pasa ahora en su partido y del lío que tienen ustedes respecto a esas tramas de corrupción y a esa policía política. Decía el orador del Partido Popular finalizando su intervención lo siguiente. Una persona extraordinaria que ha servido a su país de la mejor manera que sabía hacerlo. El señor Fernández Díaz, con honor, con dignidad y con honradez. Este grupo, el suyo, siempre se lo va a reconocer. Abro paréntesis. Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular. Entre admiraciones, muy bien. Estos señorías es lo que ha convertido y lo que convirtió el Partido Popular el Ministerio del Interior y la seguridad pública de nuestro país. Hoy hubiera sido un buen día si todos nos hubiéramos puesto de acuerdo para intentar sacar adelante un texto normativo que no es más que un avance en derechos y libertades de los ciudadanos de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señor Serrada.